La noche de su boda, luego de estar con su esposo, Gina es víctima del arrebato de pasión, de un antiguo amor. La amaba demasiado, y eso me llevó a forzarla y a violarla. Esa noche, Gina queda embarazada de gemelas, una de cada hombre, hermanas nacidas a la vez, de dos padres diferentes. Es un caso atípico, no es común, pero posible. El ADN de Ashley concuerda con el de Alfred, pero el de Diana no concuerda. Hermanas, dos mujeres con una madre en común, atadas a los intereses de dos hombres enfrentados por un tormentoso pasado. Sí, yo sé cuánto odias a mamá, pero recuerda que aún así es tu madre. Hermanas, muy pronto. No es así, no es así. Esa es una responsabilidad muy grande. Es por ello que me gustaría que tú jures frente a la diosa Durga que por nada del mundo le entregarás esas llaves a nadie. Está bien, tío Trilachan. Sí, está bien. Júralo. Diosa Durga, lo juro por ti y por el tío Trilachan, que voy a cuidar de estas llaves más que de mí misma. Ah, ah, y que sin mi permiso, nunca prestarás y jamás entregarás las llaves a quien te las pida. Y prometo que no dejaré que nadie toque estas llaves sin antes pedirle permiso al tío Trilachan. Tu bondita podrá recitar miles de promesas o juramentos a la diosa. Me convertirá en la reina de la mansión. Una vez tenga esas llaves, así tendré aún más poder. Y tendré a ese Trilachan arrastrándose a mis pies. Bondita está estudiando con mucho esfuerzo. Muy bien. Estoy muy feliz. Bondita, Bondita, oye, vine a devolverte las joyas. Están todas aquí. Ah, y debes mantenerlas a salvo en tu armario para que así nadie se atreva a acusarme. ¿Madre Zampurna? Ah, Anirud, creí... creí que Bondita... estaba aquí. Bondita se encuentra abajo. Te escuché diciendo que alguien te había acusado. ¿Por qué, madre, eres la señora y ama de casa de mayor edad en esta casa? Por edad y jerarquía, tú eres mayor que Bondita. Edad y estatus parecen no importar aquí, ¿cierto? Bondita es la persona de mayor confianza en la familia. Eso no es cierto, madre. Trilachan, el terrateniente, no piensa igual. Él piensa que me casé con tu padre por su estatus y dinero. Y no importa que lo piensen, está escrito. Creo que mi destino es llevar una vida llena de insultos. No tengo opción. Tendré que acostumbrarme a las humillaciones hasta que muera. Ya sean las llaves de la caja fuerte o el derecho de ser la señora de la casa. Siempre todo será para Bondita. Pero estoy feliz. Es casi mi hermana. Lo único que me da tristeza es que nunca sabré lo que es tener una vida respetable. Como quiso, tu mejor amigo Saurab. Saurab, prométame que cuidará a Zamburna. Asegúrese de que ella sea feliz. Bondita, ¿le entregarías las llaves a Zamburna, por favor? Está bien, señor esposa. ¿Tú juras frente a la diosa Durga que por nada del mundo le entregarás esas llaves a nadie? Diosa Durga, lo juro por ti y por el tío Trilachan. Lo lamento, señor esposo. No podré entregarle las llaves a Madre Zamburna. Acabo de hacer un juramento frente a la diosa Durga, que jamás entregaría las llaves a nadie sin la autorización del tío Trilachan, señor esposo. ¿Pero qué estás diciendo, Bondita? ¿Acaso Zamburna no es tu suegra? Fue como tu hermana porque se criaron juntas. Zamburna es la persona que más quiero y en la que puedo confiar ciegamente. Aún más porque es mi suegra. Puede pedirme lo que sea. Mis joyas, mi ropa, cualquiera de mis ornamentos. Pero no puedo entregar algo que no me pertenece, señor esposo. Aunque se trate de ella, siempre me has dicho que no podemos decidir sobre las cosas cuando no nos pertenecen. Bondita, no seas injusta. Zamburna fue tu hermana mayor y ahora es tu suegra. ¿Crees que sería justo ignorar sus peticiones, Bondita? ¿O debería pensar que no sientes amor ni respeto por tu suegra? No creas eso, señor esposo. El amor que siento por Madre Zamburna es demasiado grande. Y también creo que quien tiene mayor derecho y estatus en esta casa es Madre Zamburna. Pero mamá dice que la jerarquía más alta en una casa le pertenece al mayor de la familia. Y de acuerdo con eso, el tío Trilochan es quien decide. Así que no puedo desobedecerle. Bondita. Nadie puede ganarte en una discusión. Yo no podría entregarle las llaves, pero el tío Trilochan sí podría hacerlo, ¿cierto? Tienes toda la razón. Madre Zamburna, el tío Trilochan dice que las llaves de la casa y de la caja fuerte no pueden entregarse a la ligera. Debes merecerlas, ¿de acuerdo, Madre? Espero que lo entiendas. Me he esforzado mucho. Pero parece que no soy suficientemente responsable para él. ¿Por qué crees eso? Cuando llegué a esta casa como no era, el tío Trilochan solía estar siempre molesto conmigo. Y justo el primer día fue todo un desastre. Ensucié toda la cocina. ¿Y sabes qué? Una vez agregué tanta agua en la harina, que en lugar de preparar una masa, el resultado fue una crema. ¿Puedes creerlo? Y también sabes que mi cama siempre amanecía mojada, ¿lo recuerdas? Y por esa razón, el tío Trilochan vivía muy molesto conmigo. El tío siempre ordenaba que me mantuviera alejada de todos. Tampoco me dejaba estar cerca de él. Y todo el tiempo le disgustaban mis argumentos. Está mal ocultarle cosas a tu esposo. Te agrada discutir. E insistí en devolverme a casa de mi madre. Ve y dile a tu madre que se encargue de educarte bien para que aprendas a vivir en una casa decente. Yo era así de pequeña. Ignoraba casi todo. El tío Trilochan no toleraba mi presencia en esta casa. Cada vez que me veía, me reprendía. Me imponía castigos a mis faltas. Pero poco a poco cambió. Y ahora el tío Trilochan siente mucho, mucho cariño por mí. Me he ganado su confianza. Y también me escucha. Tú eres mucho mejor que yo. Así que para ti será mucho más fácil. No, Bondita. Ese día no está escrito en mi triste destino. No debes pensar así, madre Zampurna. Es muy sencillo ganar el corazón del tío Trilochan. Yo lo hice sin saber encargarme de todos los quehaceres de una casa. Pero tú, en cambio, eres toda una experta. Ganarás en poco tiempo el corazón del tío Trilochan. Un día él vendrá a decirme, escucha, Bondita. Debes ser como Zampurna. Ella es la mejor ama de casa. Bondita, ¿acaso no entiendes que siento un odio profundo por Trilochan Roy Chaudarí? No me interesa complacerle. En cambio, deseo tener el poder para echarlo de esta gran mansión. No te olvides de comentar, darle like, compartir. Niña Viuta Madre Zampurna, mañana será tu primer ritual en la cocina. La ofrenda a la diosa Durga irá en tus manos. Harás una comida tan deliciosa que el tío Trilochan hará una oración a la misma diosa Durga bendiciendo a Madre Zampurna. Esto ha sido la mejor ofrenda en años. Y lo ha preparado Zampurna. ¿Es cierto lo que digo, señor esposo? Muy bien dicho, Bondita. Madre Zampurna, Bondita tiene toda la razón. Estoy seguro de que en poco tiempo podrás ganar el corazón de mi tío Trilochan. Y verás que él, por voluntad propia, te entregará las llaves de la casa y de la caja fuerte. Y sé muy bien que con tu trabajo ganarás el respeto y tu lugar en esta casa, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Abogada, litigante Bondita. ¿Le parece si estudiamos? Pero, mamá... ¿Acaso estás ciega? ¿No ves cómo Bondita está truncando tu felicidad? Habla, Pajo. ¿No ves que Anirud estaba a punto de entregarte las llaves de la casa? Pero no, tenía que atravesarse Bondita. Justo para destruir todos tus planes. Te lo dije, Zampurna. Ella es muy astuta. Ella no desea entregarte las llaves. Todo lo que ella quiere es vivir como la dueña de esta casa y dejarte solo como su sirvienta. Mamá, Bondita jamás querría causarme daño. Aún no puedes entenderlo. Bondita está aprendiendo muchas cosas de ese Trilochan. Mira, Zampurna. Lo mejor será que sigas mis instrucciones al pie de la letra. Debes herir al desquiciado Trilochan Roy Chaudari hasta hacerlo pedazos. Pero, no dejes de presionar el lado más débil del Señor Binoy. Porque, ya sabes, mientras tú controles su secreto, el Señor Binoy estará en tus manos. Oye, es muy importante que nadie se entere de esto y que guardes el secreto para siempre. Jamás lo olvides. En tus manos tiene valor. Si lo liberas, es inútil. ¡Hola, Viari! Desde hoy, Madre Zampurna, estará en la cocina. ¿Ah, sí? A partir de hoy, soy libre como un pájaro en el campo. Madre Zampurna no es como yo, Viari. A ella le gustan todos los quehaceres. A esta hora ya debe haber terminado. ¡Veamos! ¡Claro, sí! Madre Zampurna, despertó. ¿Por qué no vino a la cocina? Hoy sería su primer día de ofrenda a Viari. Debo ir a avisarle ahora mismo. Si no, el tío Trilo-chan se enojará mucho con ella. Ya vuelvo. Ya revisé cada rincón de la casa en busca de Madre Zampurna. Pero no pude hallarla. ¿A dónde iría tan temprano? La buscaré afuera. La buscaré afuera. Habría sido mucho mejor si Madre Zampurna hubiera hecho el té y lo sirviera ella misma al tío Trilo-chan. Así podría ganar su corazón. Pero no importa. Me encargaré de todo hasta que ella regrese a casa. Te traje un poco de té, tío Trilo-chan. Madre Zampurna lo preparó. Está justo como te gusta. Bébelo. Por favor, ¿quieres? ¿Qué tal está? El té está hecho bien. Bien hecho. El té no se hace. El té solo se prepara, tío Trilo-chan. Eso lo aprendí muy bien. Se ha preparado un té para un tonto. ¿Crees que me engañas? ¿Ah? ¿Tonto? ¿A quién querría engañar? ¿A mí? ¿Tú preparaste el té? Bondita, ven aquí. Regresa ahora. Dime, ¿no dirás que el té lo preparaste tú y no tu hermana? ¿Tú eres mi pieza clave en este juego por el poder? Eres la pequeña chispa que puede destruir la vida del señor Binoy. Nunca pensé que haría algo así precisamente contigo. Tú eres mi corona, no solo un secreto. Hasta que el señor Binoy se enamore de mí, tú serás la corona sobre mi cabeza. Es por ello que vendré cada día a cuidar muy bien de ti, porque gracias a nuestro secreto, me convertí en la señora de esta lujosa mansión de terratenientes. Esa mansión donde la viuda inmoral no podía entrar. Será la misma casa donde se cumplirán mis órdenes. ¿Cómo supiste que fui yo? ¿Quién preparó el té, tío? Porque los años me han dado sabiduría. Mucha. Y porque también sé lo mucho que te preocupas por mi bienestar. De otro modo, habrían colocado azúcar ordinaria. Sin saber que prefiero en su lugar azúcar dorada en la preparación de mi té. Hemos vivido bajo el mismo techo durante tanto tiempo que sabemos mucho el uno del otro. Tío Trilochen, escucha. De hecho, yo... Ya no sigas, por favor. Deja los rodeos. Sé muy bien que no le mientes a las personas. Y que lo hiciste para favorecer a tu hermana. Para que yo esté feliz con ella y le conceda el mando de esta casa. ¿Es así? Sí. Estaba muy preocupada por ti. Así que te traje frutas. Debes estar pensando que soy bastante codiciosa. Pero siento que es mi deber tomar el control de esa familia. Hay gente cerca. Debo irme cuanto antes. Si alguien llega a verme por aquí, todos descubrirán... este secreto. ¿Podrías perdonarme, tío Trilochen? ¿Perdonarte? Claro que sí. Ahora ve, tengo mucho trabajo. Debo resolver demasiadas cuentas pendientes que Munshi dejó con su partida. Son muchas para mi cabeza. No sé cuánto me tomará resolverlas. Pero yo puedo ayudarte a hacerlo. ¿Tú? Sí. Ya aprendí algo de matemática. Me aprendí toda la tabla del 9. ¿La digo? 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. ¿Luego qué sigue? 9 por 4, bondita. Se ha escapado. Madre Zampurna. ¿Dónde estabas, Madre Zampurna? Fui a rezar al templo. ¿Y por qué tienes las manos llenas de barro? ¿Y por qué tienes las manos llenas de barro? No tengo idea. De alguna manera, ¿por qué me haces tantas preguntas? Como si escondiera algo. No, no, no. Te creo completamente. Madre Zampurna, vamos a la cocina. Debemos prepararnos para la ceremonia de hoy. La ofrenda de la diosa Durga será a las 9 en punto. En ese momento, el tío Trilo-chan estará feliz. Y una vez que él esté feliz, personalmente te dará estas llaves. Solo te las hará en ese momento. Ah, no te preocupes. Recuerda que todo tiene su tiempo. Vamos. Nunca voy a servir a ese Trilo-chan. Y tú, Bondita, pronto apoyarás solo a tu hermana. Y sobre el tema de esas llaves, serán mías igual hoy o mañana. Señor esposo, aquí está tu capí. Bondita, acá nosotros no le decimos así. No es capí, es... Ya lo sé. Le decimos café, señor esposo. Entonces... Tu esposa Bondita va a la escuela ahora. Allí en la escuela le dicen capí, señor esposo. No café. Señora Bondita, me gusta tu capí, aunque café también. Bien. ¿Y qué haces, señor esposo? Eh... Preparando un gran caso, Bondita. El... caso es algo confuso. ¿Por qué? Bueno, Bondita, desde... un primer punto de vista, creo que... los dos argumentos son válidos. Ambas partes tienen razón, pero en un segundo punto de vista, ambos parecen estar equivocados. Aunque lo más importante es... que no puedo encontrar ninguna evidencia para decidir entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué es lo que trama el sujeto? Además, hay otro caso. En el que sé lo que trama el sujeto y hasta sé quién es el culpable de este caso. El culpable es Bondita Roy Chaudarí. Y el delito fue comerse todas las rasgulas. No es justo. No entiendo por qué el tío Trilochan tiene que contarte todo sobre mí, señor esposo. Me di cuenta porque Bondita Roy Chaudarí no es para nada una buena ladrona. Con este pañuelo, elimina las manchas de tu rostro y destruye las pruebas, Bondita. Tengo. Pero yo no las comí, esposo. ¿Ah, sí? Zamburna se las comió. Ella sabe cuánto me gustan las rasgulas. Qué bueno que aparte de mí exista alguien más que disfrute comer rasgulas. Y así ella podrá compartir conmigo. Sí, Bondita. Encontrarás personas que te den rasgulas, pero el único que puede darte todas las rasgulas de almendras soy yo, ¿no es así? Sí, señor esposo. Por cierto, tengo una pregunta, señor esposo. Te escucho. Es que si no sabes cuál lado de la historia es el correcto, entonces, ¿cómo te decidiste por uno de esos lados? ¿Qué pensaste antes de decidir? ¿Cómo lo hiciste, señor esposo? Bondita. Solo escucho mi intuición y sentí que esto era correcto. Así que me puse de su lado. Cuando tu cabeza no pueda decidir qué hacer, debes dejar que tu instinto lo haga. Bondita. ¿Qué cosa te confunde? ¿Te dice algo tu corazón ahora? Sí, señor esposo. ¿Qué? Mi intuición siempre me dice una cosa o la otra. Hace poco tiempo me decía que comiera rasgulas. Y ahora me pide frutas, esposo. Así que entonces comeré frutas. Bondita. Esas son voces del estómago. No del corazón. Bien, debo irme. Tú me tienes retenida hablando. ¿Yo? ¿Yo te retuve hablando? Sí. ¿Por qué más me interesaría? Yo prefiero estar callada, ¿sabes? Ah, sí. ¿Quién es el señor abogado, tú o yo? Bondita. Yo soy realmente un abogado, pero la forma en la cual haces las preguntas me hace pensar que pronto Bondita Roy Chaudari será una señora abogada. Tres meses. Recibiremos pagos a partir de tres meses. He visto las cuentas. Por mí mismo. Sí, el pago tiene que venir, entonces llegará. Eh, Vinoy, espera. ¿Eres Vinoy? Vinoy, ¿Acaso sabrás dónde están tus suegros? Ah, más bien parecen familiares tuyos. Constantemente preguntan por ti. Deben estar en algún lado. ¿Significa que aún no se han ido? Aún están en casa. Sí. ¿Hola? Ya colgaron. Tío Trilo-chan. ¿Sí? Hoy Zampurna preparó algo para la diosa Durga. De la misma manera que me habías enseñado. Cuando vine aquí como nuera, tío, mis dulces no eran redondos ni esponjosos. Pero madre Zampurna los hice en este momento, tío Trilo-chan. El olor a dulce está llegando hasta el pueblo. Si lo pruebas, dirás. Gracias, querida cuñada. Escucha, bondita. Deja todas tus responsabilidades. A partir de ahora, tu suegra se encargará de la cocina. ¿Entendido? Muera. No se trata de lo sabrosa que es la comida, sino de la emoción con la que preparan. La comida para la diosa Durga. Si el corazón está lleno y el alma es pura, los pensamientos y las emociones son claros. Entonces, la comida para una deidad se hará con pureza y gracia. De lo contrario, la diosa Durga ni siquiera aceptará 56 comidas. Ya lo sé. La diosa Durga también apreciará lo que ha hecho madre Zampurna, porque ella lo ha hecho con un corazón puro, tío. Y después de comer, tú mismo le darás las llaves a madre Zampurna. ¿No es así? Porque se lo he prometido, pero solo tú puedes dárselas. Yo no creo que llegue ese día, nuera. ¡Todos vengan para servir el alimento de la diosa Durga! Vamos. Eres la diosa de la casa. Así que ofrecerás a la diosa Durga este alimento. No, sacerdote. La diosa mayor de la casa es Madre Zampurna. Está por encima de mí. En estatus y también en responsabilidad. Así que Madre Zampurna se lo ofrecerá a la diosa Durga. Tienes toda la razón, bondita. ¿Zampurna? Ve. Haz la ofrenda. Dile a tu esposa que ha venido como hermana de mi nuera, no como jefa. Si el polvo de afuera entra a esta casa, eso no es aceptable. ¡Has destruido esta casa! ¡Vete ya! ¡Lárgate de aquí! Trilo-chan, hubo días en los que me humillaste como tu sirvienta. Pero te aseguro que habrá un día en que tu querido sobrino Anirud se pondrá a mi favor y te echará de esta gran y lujosa mansión. Debes rezar a la diosa Durga. ¡Espera! Antes de venerarte a ti, diosa Durga, necesito revisarlo yo mismo. Cierto, está hecho de la manera en la que se hace para la diosa. Sí, tío Trilo-chan. Muy bien. Lo averiguaremos. Oye, ¿por qué esto apesta tanto? ¿Pero qué le has puesto? ¿Qué apesta tanto? ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Pecado, pecado, 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 pecado! ¿Acaso ibas a ofrecerle esto a la diosa Durga? ¡Has traído malos pensamientos a la casa de Roy Chaudari! ¡Y ahora ofreces esta comida malvada! ¿No dudaste antes de cometer semejante pecado? No por nosotros. ¿Pero es que acaso no respetas a la diosa Durga? No he hecho nada. Créame. Hice la comida correctamente. Bondita, diles, por favor. ¿Tú me viste, cierto? Sí, tío Trilo-chan. El dulce olía muy, muy bien. ¿Huele bien? No tengo ni idea de cómo sucedió esto. ¿Acaso he molestado a alguien? No sé por qué una persona lo arruinaría. ¿Quién querría que se echara a perder mi primera ofrenda? ¡Cálmate, Madre Zampurna! ¿Cómo podría calmarse? Esto pudo haber sido una gran tragedia. Esta pestilencia provenía de la habitación de arriba. La percibí allí. ¿Cuándo lo descubriste? Bueno, cuando fui a secar nuestra ropa allí. ¿De cuál habitación provenía el olor? De la habitación del terrateniente Trilo-chan. ¿Tío? ¿Qué? ¿Cómo dices tales cosas? ¿Mal olor de mi habitación? En mi habitación se presenta el mismo Dios. Solo puedes percibir olor a incienso en mi habitación. ¿De verdad? ¿Cómo te atreves a decir tal cosa? Levanta sin curia sobre mí. Solo estás haciendo todo esto para salvar a tu malvada hija de todo lo que acaba de pasar. Oh, Dios Akali, no podría mentir en tu presencia si no me creen. Entonces, deberían venir conmigo y yo puedo mostrarles. ¡Vamos! ¡Ven! ¿Huelen algo? No, ¿verdad? ¿Cierto? Esta gente... ...pecaminosa, tiene basura. En sus... ...cerebros. De allí proviene ese mal olor. Ahora, ¿qué me dices? Tío. Abran la puerta. Oye, esto... ¿Pueden percibirlo? Tío. Percibo un poco de mal olor. Viari, ve de dónde proviene. ¿Por qué Viari? También iré. Yo iré. Voy contigo. ¡Miren! ¿Qué es esto? ¡Una trampa de ratas! ¿Cómo llegó eso a mi habitación? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Asco! ¿Eso? ¿Una trampa en su habitación? Solo piénsalo. Porque si nuestro secreto sale a la luz, entonces ni Anirut ni Bondita te hablarán de nuevo nunca más. Hermano, dijiste que Zampurna no podría cocinar por no tener un corazón puro. No querías que ella hiciera una buena comida, ¿verdad? ¿Lo arruinaste porque lo hizo ella? ¿Cómo pudiste ser capaz de eso? ¿Cómo has sido capaz de poner una rata muerta en la comida? ¿De qué hablas, Binoy? ¿Acaso estás dudando de mí? No, 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 hermano, no digas eso. No estoy dudando de tus buenas intenciones. Oh, Dios, Akali, capturaste una rata y la pusiste en el alimento. Oh, por Dios, por eso es que olía tan mal, sí, sí, sí. Oigan, ¿cuántas veces tendré que ser probada? Para demostrar que mis intenciones son puras y verdaderas. Díganme, ¿acaso voy a tener que ser condescendiente de nuevo? Si quedarme aquí es un problema para alguien, lo mejor entonces sería que me vaya ahora. Y que me suicide. No. Zampurna. Eso no es cierto, Madre Zampurna. El Tío Trilochan no pudo haber hecho eso. Sabemos lo importante, que es la religión para el Tío Trilochan, todos lo saben. El Tío Trilochan no toleraría ningún despropósito en las ofrendas de la diosa Durga. Entonces, ¿por qué arruinaría? El alimento para demostrar que eres malvada. Él no anila a eso. El Tío Trilochan ni siquiera se para frente a la diosa sin haber tomado un baño antes. Así que no permitiría que una comida corrompida ingrese al templo. Pensar así del tío es un pecado, señor esposo. El Tío Trilochan, ¿estás del lado de Trilochan, no lo viste? El Tío Trilochan capturó una rata y luego la colocó en la comida, Bondita. Sí, tía. Aún después de ver eso, puedo decir confiadamente que el Tío Trilochan nunca haría algo así. La superterca niña Bondita no va a permitir que nadie cuestione a Trilochan. Tratará de salvarlo por las buenas o por las malas.